Pues seguimos hablándoles de próximas competiciones deportivas porque este fin de semana, como observarán, viene cargado. Como verán también, vamos a hablarles del Gigantes Trail, de la tercera edición que organiza Criptana Vertical y para hablar de ella, pues tenemos a Julián Sánchez Gil, que es precisamente el responsable de este trail. Julián, buenas tardes. Hola, buenas tardes Santiago. Bueno Julián, pues se ha hecho esperar, la verdad, esta tercera edición del Gigantes Trail, anunciada para octubre de 2020. Evidentemente la pandemia ha venido retrasándola, pero ya llega este próximo 1 de mayo esta tercera edición. Y me gustaría empezar preguntándote por qué es el Gigantes Trail, Julián. Bueno, pues el Gigantes Trail se decidió en un primer momento llamarlo así porque discurre en parte de su recorrido entre nuestros gigantes y nos parecía un nombre bastante atractivo para significarlo con respecto a nuestro pueblo. ¿A qué se van a enfrentar aquellos que participen este domingo en la prueba, Julián? Pues mira, este año retomamos otra vez tres distancias, como hicimos en la primera edición. Bien, entonces se van a enfrentar algunos corredores y corredoras a 24 kilómetros y a 520 metros de desnivel, otros a 13 kilómetros y a 330 metros de desnivel y otros a 6 kilómetros y a 160 metros de desnivel. Son distancias que son bastante duras porque acumulan bastante desnivel y no es que sea un desnivel continuo como otras pruebas que podemos ver en montañas, pero es un tipo de prueba que es un auténtico rompe piernas porque ya sabes cómo es nuestro territorio, que está lleno de subidas y bajadas y eso es lo que pensamos que atrae a la gente que viene a correr nuestra carrera. Las dos ediciones, Julián, anteriores cosecharon un gran éxito. ¿Qué tal la expectación para esta tercera? Pues mira, la verdad es que estamos sorprendidos con el número de inscripciones que llevamos a este momento, que son ya más de 130, creo que eran 137, y bueno, esperamos más de aquí a que cerremos las inscripciones que están abiertas hasta el miércoles a las 12 de la noche. Y la verdad es que se está generando bastante expectación, nosotros mismos estamos un poquito muy contentos con la aceptación que está teniendo nuestra carrera porque viene gente de Madrid, viene gente de clubes de Burgos, de Albacete y estamos un poquito ansiosos de que llegue el domingo para ponerle cara a toda esa gente que está confiando en nosotros. Ya habéis balizado lo que van a ser esos recorridos. ¿Qué parajes por los que van a pasar, Julián? Pues mira, los recorridos tienen un punto común que es el albaicín y la parte de la sierra, ahí coinciden todos los recorridos, creíamos que nosotros nos gusta que discurra por ahí nuestra carrera porque pensamos que es una forma también de potenciar nuestro patrimonio y una zona tan peculiar y tan bonita como es la de nuestro albaicín. Y luego el recorrido de 6 discurre hacia la parte de San Isidro y el de 12 y el de 13 tienen como punto común que discurren hacia la cantera y después se enlazan con casi todas las sendas que hay alrededor de la Cueva de Laguna y también en la zona de la Virgen de Quistana. Muy bien. Julián, ¿qué tiene el trail que engancha? Porque yo cada vez veo a mucha más gente que es adepta a esta disciplina. Bueno, pues la sensación de libertad y poder correr por el campo. No sé si habéis visto estos días cómo está el campo, es verdaderamente una delicia con lo que ha llovido y yo creo que el plus de aceptación que tiene este tipo de carreras es precisamente eso, el correr por unos parajes que son bastante peculiares y que poco tiene que ver con el asfalto y que es un poco más monótono, entendemos nosotros que una disciplina como la nuestra. Bueno, Julián, he dicho que están las inscripciones abiertas hasta mañana miércoles y Julián, ¿qué hay que hacer? Aquellos que no lo hayan hecho todavía, ¿qué deben hacer para inscribirse? Bueno, pues aquellas y aquellos que se quieran inscribir pueden acudir directamente a la página de deportticket.com y buscar nuestra carrera y hasta el miércoles a las 12 de la noche se pueden inscribir en cualquiera de los tres recorridos y también decir que una parte de esa inscripción también tiene carácter social porque estamos colaborando en esta edición con la asociación Lourdes de la Mancha, estarán ellos con nosotros para echarnos un cable el día de la carrera y también tendrán una mesa para explicarnos cuál es su función y cuáles son las tareas que llevan a cabo y pensábamos también que era bastante importante darle difusión a lo que hace esta asociación y que estuvieran con nosotros. De hecho, los dorsales se recogen el día antes, ¿no? Julián, tengo entendido. Sí, los dorsales se van a poder recoger el día antes. Esperemos que la gente, sobre todo el pueblo, pueda acudir el día antes para desahogarnos un poquito el domingo para que no se acumule mucha gente a la hora de la salida. Y los daremos de 6 a 8. Creemos que va a ser en el restaurante Las Musas con ese horario de 6 a 8. Lo tenemos que confirmar todavía en nuestra página de Facebook y el domingo antes de la carrera a partir de las 8 y media, más o menos. Bueno, pues dinos exactamente la hora a la que empieza y dónde están esas salidas. ¿Dónde puede ver la gente a todos estos corredores y corredoras? Pues la salida es a partir de las 9 y media. Sale la distancia más larga que las de 24, a las 10 y cuarto las de 13 kilómetros y 15 minutos después las de 6 kilómetros. La salida y la llegada es en el entorno del Cerro de la Paz. También es un domingo que va a haber molienda y esperamos que nuestros paisanos, que los cristianeses, acudan a animar a estos deportistas en esta disciplina tan peculiar. Y es una de las cosas que más les suele gustar a aquellos y aquellas que participan, que sentirse arropados cuando están llegando a la meta y más en un entorno como el que tenemos nosotros. Pues señores, deporte, solidaridad y turismo, todo combinado en esta tercera gigante estrella organizada por el Cristana Vertical. Julián, pues nada, que esas inscripciones sigan aumentando por lo menos hasta mañana y que sigáis trabajando lo bien que lo venís haciendo desde el club. Enhorabuena. Pues muchísimas gracias, Santi, siempre por vuestro apoyo y nos vemos el domingo. Gracias. 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 Gracias.